Y la volteada de Freed y el remate al palo de la mano derecha para empatar un partido. Ahora el gol. ¡Sale el gol! ¡Gol! Viene para Bocesur, el toque atrás y está el empate de Alexis. ¡Alexis, gol! El pelotazo largo para Guerrero. Y va habilitado y está el primero. Guerrero, Guerrero, Guerrero. Guerrero y el primero de Perú. ¡Guerrero, gol! ¡Gol! Centro al área. La baja y...